¿Se olvidó el ministro Lima o se olvidó el procurador que se dictó una ley de la República que anuló las elecciones? ¿Se olvidaron ellos de la conferencia de prensa de Evo Morales que anuló las elecciones? Pregunto, ¿y por qué entonces Evo Morales actuó irresponsablemente? Y si no era una auditoría, ¿por qué él, el 10 de noviembre, cuando todavía era presidente, anuló las elecciones? No pues, por favor, oigan, no jueguen con nuestras neuronas, no somos imbéciles. O sea, tenemos memoria, recordamos que Evo Morales en una conferencia de prensa dijo que anulaba las elecciones por el resultado de la OEA y resulta que ahora no, no era válido.